Esta es una canción para esas chicas que les gusta el menear, bailar y gozar ¿Se acuerdan del meneadito? Escuchen esto You're it, watch me know Todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que les viene a cantar Todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que les viene a pregonar Los grandes los chicos los quieren gozar, y hasta los viejitos los van a bailar Baila mami ponte a gozar, tiene su ritmo original, muevelo negra vamos sin parar, nadie a ti te puede igualar Saca un chico y ponte a bailar, en tu cintura no se va a quedar, es en el baile donde vas a gozar En una fiesta puedes vacilar, carnavales tienes que brincar, baila mami ponte a gozar El nuevo ritmo que va a gustar, todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que les viene a cantar Todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que les viene a pregonar La panameña le gusta menear, baila mami ponte a gozar, baila mami ponte a gozar La colombiana lo va a escuchar, puertorriqueña lo va a vacilar A la venezolana le va a gustar, se acorda también la flaca Y no se queda la de cuerpo de guitarra, tu prima, tu novia, también tu hermana Si no te meneas tú no estás en nada, y todo el mundo te va a vacilar Baila mami, ponte a gozar, mueve tu cuerpo, vamos sin parar Que tu cintura no se va a quebrar, y es en el baile donde vas a gozar Todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que le viene a cantar Todas las chicas que quieran bailar, aquí está Gaby que le viene a pregonar Y dice bulla que bulla, si tú quieres bailar, bulla que bulla, si tú quieres vacilar Bulla que bulla, si tú quieres gozar, bulla que bulla, si tú quieres menear Bulla que bulla, aquí llegó Gabilán Todas las chicas se van a menear, y mis panas los van a grupear En México los van a gozar, en Nueva York los van a escuchar En Ecuador los van a bailar, Costa Rica los vacilará En Puerto Rico se van a menear, Panamá que es mi tierra natal Y es que le canta el boy Gabilán, todas las chicas que quieran bailar Aquí está Gaby que le viene a bailar, aquí está Gaby que le viene a pregonar Los grandes los chicos lo quieren gozar, y hasta los viejitos lo van a bailar Los grandes los chicos lo quieren gozar, y hasta los viejitos lo van a bailar Los viejitos lo quieren bailar, en un estilo particular Ellos también lo pueden gozar, los chiquitines les gusta menear Desde muy chicos se quieren gozar, hasta los grandes los quieren grupear Porque el baile es original, si te meneas te va a gustar Es que todos pueden vacilar, porque puedes saltar y bailar Y es que le canta el boy Gabilán